cuarto cuaderno diario sor faustina hoy jesús ha habitado en mi corazón ha bajado del alto trono celestial el gran señor el creador del universo ha venido a mí bajo la especie del pan o dios eterno encerrado en mi pecho contigo tengo todo el cielo y con los ángeles te entono santo vivo para tu gloria únicamente no te unes con un serafín o dios sino con un miserable ser humano que sin ti no puede hacer nada pero tú eres siempre misericordioso con el hombre mi corazón es tu morada o rey de eterna gloria gobierna en mi corazón y reina en él como en un magnífico palacio o grande inconcebible dios que te has dignado bajar tanto te rindo gloria humildemente y suplico que te digne salvarme o dulce madre de dios sobre ti modelo mi vida tú eres para mí una aurora radiante admirada me sumerjo toda en ti o madre virgen inmaculada en ti se refleja para mí el rayo de dios tú me enseñas cómo amar a dios entre tormentas tú eres mi escudo y mi defensa contra el enemigo cracovia 10 de agosto de 1937 sor maría faustina del santísimo sacramento oh hostia santa fuente de la dulzura divina tú das fortaleza a mi alma tú que eres omnipotente y te encarnaste de la virgen vienes oculto a mi corazón y no te alcanza el poder de mis sentidos cracovia 10 de agosto de 1937 cuarto cuaderno todo para ti jesús y con cada letido de mi corazón deseo adorar tu misericordia y conforme a mis fuerzas deseo animar a las almas a confiar en esta misericordia como tú mismo me has ordenado oh señor en mi corazón en mi alma es noche oscura delante de mi mente hay un muro impenetrable que me ha ocultado a dios sin embargo estas tinieblas no han sido causadas por mí es extraño este tormento que temo describir en toda su extensión pero aún en este estado trato de ser fiel a ti oh jesús mío siempre y en todo mi corazón late solamente para ti 10 de agosto de 1937 hoy he vuelto de rapca a cracovia me siento muy enferma sólo jesús sabe cuánto sufro en estos días me he asemejado en todo a jesús crucificado me he armado de paciencia para explicar a cada hermana el por qué de no poder quedarme allí y fue porque estaba peor de salud sabía sin embargo que algunas hermanas no preguntaban para compadecer por el sufrimiento sino para añadir otros a los sufrimientos que padecía oh jesús qué oscuridad me envuelve y qué nulidad me penetra pero jesús mío no me dejes sola concédeme la gracia de la fidelidad aunque no puedo llenar el misterio del abandono pero está en mi poder decir hágase tu voluntad 12 de agosto hoy estuve con el padre sopocho que pasando por cracovia vino aquí por un momento yo deseaba verlo dios ha cumplido mi deseo este sacerdote es una gran alma desbordante de dios mi alegría fue grande agradecía dios por esta gran gracia ya que deseaba encontrarme con él para la mayor gloria de dios oh hostia viva jesús oculto tú ves el estado de mi alma por mí misma no soy capaz de pronunciar tu santo nombre no puedo sacar del corazón el ardor del amor pero arrodillada a tus pies penetro en el tabernáculo con la mirada de mi alma la mirada de la fidelidad tú eres siempre el mismo aunque en mi alma hay un cambio confío en que llegue un momento en que descubrirás tu rostro y tu niña verá nuevamente tu dulce semblante me asombro jesús de que puedas ocultarte de mí tanto tiempo como puedes retener la inmensidad del amor que me tienes en la morada de mi corazón aguzo el oído y espero tu venida o único tesoro de mi corazón el señor jesús defiende mucho a sus sustitutos en la tierra está muy unido a ellos y me ordena anteponer la opinión de ellos a la suya conocí la gran familiaridad que hay entre ellos entre jesús y el sacerdote lo que dice el sacerdote jesús lo defiende y muchas veces se conforma a sus deseos y a veces hace depender de la opinión del sacerdote sus propias relaciones con un alma conocí esto muy bien en las gracias particulares hasta qué punto has compartido con ellos el poder y el misterio o jesús más que con los ángeles me alegro de ello porque todo es para mi bien oh jesús mío qué difícil es soportar este tipo de sufrimientos si alguien mal dispuesto contra mí me causa alguna molestia me duele menos pero no puedo soportar si alguien me muestra su amabilidad y pone trabas a cada paso qué gran fuerza de voluntad es necesaria para amar a tal alma para dios a veces uno tiene que llegar hasta el heroísmo para amar a tal alma como dios manda si el contacto con esa persona fuera escaso sería más fácil soportarlo pero cuando se vive juntos y se experimenta eso a cada paso es necesario un gran esfuerzo jesús mío lléname toda para que pueda reflejarte en toda mi vida divinízame de modo que mis acciones tengan el valor sobrenatural haz que tenga para cada alma sin excepción amor compasión y misericordia oh jesús mío cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia deseo glorificarlo que tu misericordia oh jesús quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello y este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra glorificar tu misericordia es la tarea exclusiva de mi vida 15 de agosto de 1937 indicaciones del padre andrás los momentos de aridez y de sensación de la propia miseria permitidos por dios hacen conocer al alma lo poco que puede por sí sola le enseñan cuánto debe apreciar las gracias de dios segundo es la fidelidad a las prácticas de piedad y a los deberes la fidelidad en general en todo igual que en los momentos de gozo tercero en lo que se refiere a estos asuntos hay que obedecer en todo al arzobispo pero de vez en cuando se puede recordar este asunto sin embargo con calma a veces es necesario un poco de amarga verdad al final de la conversación pedí que me permitiera relacionarme con el señor jesús como antes me contestó no puedo dar órdenes a jesús pero si él mismo te atrae así puedes seguir esta atracción mostrando siempre una gran veneración ya que es un gran señor si realmente en todo esto buscas la voluntad de dios y deseas cumplirla puedes estar tranquila dios no permitirá ninguna desviación en cuanto a las mortificaciones y los sufrimientos al modo en que las haces me lo relatarás la próxima vez confíate a la protección de la santísima virgen 15 de agosto de 1937 durante la meditación la presencia de dios me llenó vivamente y conocí la alegría de la santísima virgen en el momento de su asunción durante ese momento que se realizó en durante ese acto que se realizó en honor de la santísima virgen al final día la virgen que me dijo o qué grato es para mí el homenaje de tu amor y en ese mismo instante cubrió con su mano a todas las hermanas de nuestra congregación con la mano derecha estrechó a la madre general micaela y con la izquierda a mí y todas las hermanas estaban a sus pies cubiertas con su manto luego la santísima la virgen dijo cada una que persevere fielmente hasta la muerte en mi congregación evitará el fuego del purgatorio y deseo que cada una se distinga por estas virtudes humildad y silencio pureza y amor a dios y al prójimo compasión y misericordia después de estas palabras desapareció toda la congregación me quedé sola con la santísima virgen que me instruyó sobre la voluntad de dios cómo aplicarla en la vida sometiéndome totalmente a sus santísimos designios es imposible agradar a dios sin cumplir su santa voluntad hija mía te recomiendo encarecidamente que cumplas con fidelidad todos los deseos de dios porque esto es lo más agradable a sus santos ojos deseo ardientemente que te destaques en esto es decir en la fidelidad en cumplir la voluntad de dios esta voluntad de dios anteponla a todos los sacrificios y holocaustos mientras la madre celestial me hablaba en mi alma entraba un profundo entendimiento de la voluntad de dios jesús mío deleite de mi corazón cuando mi alma está llena de tu divinidad con igual equilibrio acepto la dulzura y la amargura la una y la otra pasarán en el alma guardo una sola cosa es decir el amor de dios lo solicito por todo lo demás me preocupo menos 16 de agosto de 1937 después de la santa comunión vi al señor jesús en gran majestad y jesús me dijo hija mía en las semanas cuando no me has visto ni has entendido mi presencia estaba unido a ti más profundamente que en los momentos de éxtasis y la fidelidad y el perfume de tu plegaria han llegado hasta mí después de estas palabras mi alma fue inundada del gozo de dios no veía a jesús y podía pronunciar sólo una palabra esto es jesús y después de pronunciar este nombre de nuevo mi alma era inundada de luz y de un recogimiento más profundo que duró tres días sin interrupción sin embargo por fuera pude cumplir mis deberes todo mi ser fue conmovido en su más secretas profundidades la grandeza de dios no me espanta sino que me hace feliz rindiéndole honor yo misma soy elevada viendo su felicidad yo mismo soy feliz ya que todo lo que hay en él fluye sobre mí conocí el estado de cierta alma y lo que en ella no agrada a dios lo supe de este modo en un solo instante experimento el dolor en las manos los pies y el costado en los lugares donde fueron traspasados las manos los pies y el costado del salvador en tal momento tengo conocimiento del estado del alma y de la clase del pecado deseo satisfacer a jesús según la clase del pecado hoy durante siete horas he llevado una cintura de cadenitas para impetrar por cierta alma la gracia del arrepentimiento a la séptima hora sentí alivio porque aquella alma en su interior ya recibía el perdón aunque todavía no se había confesado el pecado de los sentidos mortifico el cuerpo y ayuno según el permiso que tengo el pecado de soberbia rezo con la frente apoyada en el suelo el pecado de odio rezo y hago una obra de caridad a la persona con la cual tengo dificultades y así según la clase de pecados conocidos satisfago la justicia 19 de agosto de 1937 hoy en la adoración el señor me hizo saber cuánto desea que el alma se distinga en el amor activo y vi en mi interior cuán grande es el número de almas que nos piden gritando denos a dios y ardió en mí la sangre apostólica no la escatimaré sino que la daré hasta la última gota por las almas inmortales aunque quizá dios no lo pida físicamente pero espiritualmente esto es posible para mí y no menos meritorio hoy comprendí que no debo pedir cierto permiso y en esta cuestión contestar como lo desea la madre de dios de momento las explicaciones no son necesarias me ha vuelto la paz recibí esta inspiración mientras iba a hacer el examen de conciencia y estaba muy preocupada por no saber cómo hacerlo la luz divina puede más en un instante que mis esfuerzos de varios días 22 de agosto esta mañana vino a verme una virgen santa bárbara y me ha recomendado ofrecer la santa comunión por mi país durante nueve días y con esto aplacarás la ira de dios esta virgen tenía una corona de estrellas y una espada en la mano el resplandor de la corona era igual al de la espada tenía una túnica blanca el pelo suelto era tan bella que si no hubiera conocido a la santísima virgen hubiera pensado que era ella ahora comprendo que todas las vírgenes se destacan por una belleza particular y radia de ellas una belleza especial 25 de agosto de 1937 hoy vino el padre Sopocho y se hospedó hasta el día 30 de este mes a pesar de que la visita estuvo acompañada de ciertos disgustos me alegré enormemente porque solamente dios sabe cuándo cuánto deseaba encontrarme con él por aquella obra que dios realiza a través de él mientras él celebraba la santa misa antes de la elevación vi al señor jesús crucificado que despegaba la mano derecha de la cruz y que la luz que salía de la herida alcanzaba su hombro eso se repitió en tres santas misas entendí que dios le dará fuerza para cumplir esta obra a pesar de las dificultades y las contrariedades esa alma tan querida de dios es crucificada por sufrimientos de distinta clase pero eso no me extraña porque dios procede así con quienes ama de modo singular hoy 29 de agosto recibí el permiso para una conversación más larga con el padre Sopocho me enteré de que a pesar de las dificultades la obra sigue adelante la fiesta de la gran misericordia ya está muy avanzada y falta poco para su realización sin embargo hay que rezar todavía mucho para que cedan ciertas dificultades ahora en cuanto a usted hermana está bien que se encuentre en este estado de indiferencia acerca de la voluntad de dios y que esté más tranquila y procure este equilibrio ahora en cuanto a todas estas cosas usted hermana depende estrechamente del padre András yo estoy completamente de acuerdo con él no haga nada por su propia cuenta sino que siempre y en todo consulte a su director espiritual mantenga en todo el equilibrio y la mayor calma posible una cosa más hice imprimir esta coronilla que ha de estar al dorso de la estampita y también las invocaciones parecidas a las letanías también al dorso de la estampa también otra estampa más grande junto con algunas hojas con la novena a la misericordia reza hermana para que esto sea autorizado esta mañana el padre Sopocho partió cuando me sumergí en la oración de acción de gracias por la gran gracia de dios de haber podido encontrarme con él fui unida de repente de modo particular al señor que me dijo es un sacerdote según mi corazón me agradan sus esfuerzos ves hija mía que mi voluntad tiene que cumplirse y aquello que te he prometido lo cumplo a través de él derramo consuelo a las almas dolientes atormentadas por medio de él me ha complacido difundir el culto a mi misericordia a través de esta obra de misericordia se acercarán a mí más almas de cuantas se habrían acercado si él hubiera continuado absolviendo día y noche hasta el fin de su vida porque en tal caso él trabajaría apenas hasta el fin de su vida mientras que por esta obra trabajará hasta el fin del mundo para verlo había hecho una novena pero ni siquiera la había terminado y dios me concedió esta gracia oh jesús mío aproveché poco esta gracia pero eso no dependía de mí aunque por otro lado sí muchísimo durante la conversación conocí su alma atormentada esta alma crucificada semejante a jesús allí donde espera un consuelo merecido encuentra la cruz vive entre muchos amigos y no tiene a nadie fuera de jesús de este modo dios despoja el alma a la que ama especialmente hoy escuché estas palabras hija mía sé siempre como una niña ante mis sustitutos porque de otro modo no sacarás provecho de mis gracias que te envío a través de ellos 1 de septiembre de 1937 vi al señor jesús como rey en gran majestad mirando nuestra tierra con una mirada severa pero por la súplica de su madre prolongó el tiempo de la misericordia 3 de septiembre primer viernes del mes durante la santa misa fui unida a dios jesús me dijo que la más pequeña cosa no sucede en el mundo sin su voluntad tras esa visión mi alma entró en una extraña serenidad me tranquilicé completamente en lo referente a esta obra en toda su extensión dios puede hacer conmigo lo que le plazca y yo lo bendeciré por todo hasta este momento he pensado con cierto temor a donde me llevarán estas inspiraciones un temor todavía mayor se ha apoderado de mí cuando el señor me hizo entender que tenía que dejar esta congregación ya se cumple el tercer año desde aquel momento y mi alma experimenta alternativamente una vez el entusiasmo y el apremio para actuar y entonces tengo mucho ánimo y fuerza y otras veces cuando se acerca el momento decisivo para iniciar la obra siento el abandono de parte del señor y al mismo tiempo un extraño temor atraviesa mi alma y veo que aquella no es la hora establecida por el señor para empezar la obra son sufrimientos que ni siquiera sé describir solo dios sabe lo que experimento día y noche me parece que las más grandes torturas de los mártires me serían más livianas que lo que estoy pasando aunque sin derramar una sola gota de sangre pero todo esto por las almas por las almas señor acto de total abandono a la voluntad de dios que es para mí el amor y la misericordia misma acto de ofrecimiento oh jesús hostia que en este momento he recibido en mi corazón y en esta unión contigo y ofrezco al padre celestial como hostia expiatoria abandonándome plena y absolutamente a la misericordiosísima santa voluntad de mi dios desde hoy tu voluntad señor es mi alimento tienes todo mi ser dispón de él según tu divina complacencia cualquier cosa que tu mano paternal me ofrezca la aceptaré con sumisión serenidad y gozo no tengo miedo de nada cualquiera que sea el modo en que quieras guiarme y con la ayuda de tu gracia cumpliré cualquier cosa que exijas de mí ya ahora no temo ninguna de tus inspiraciones ni analizo con preocupación a donde me llevarán guíame oh dios por los caminos que tú quieras tengo confianza absoluta en tu voluntad que es para mí el amor y la misericordia mismos me haces quedarme en este convento me quedaré me haces comenzar la obra la comenzaré me dejas en la incertidumbre hasta la muerte respecto a esta obra bendito seas me darás la muerte en el momento en que humanamente mi vida parecerá más necesaria bendito seas me llevarás en la juventud bendito seas me harás alcanzar edad avanzada bendito seas me darás salud y fuerzas bendito seas me clavarás en un lecho de dolor quizá por toda la vida bendito seas me darás me darás solamente desilusiones y fracasos durante la vida bendito seas permitirás que mis más puras intenciones sean condenadas bendito seas darás luz a mi mente bendito seas me dejarás en la oscuridad y en toda clase de angustias bendito seas desde este momento vivo en la más profunda serenidad porque el Señor mismo me lleva en sus brazos Él el Señor de la misericordia insondable sabe que lo deseo solamente a Él en todo siempre y en todo lugar Oración Oh Jesús tendido sobre la cruz te ruego concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu Padre en todas las cosas siempre y en todo lugar y cuando esta voluntad de Dios me parezca pesada y difícil de cumplir es entonces que te ruego Jesús que de tus heridas fluyan sobre mí fuerza y fortaleza y que mis labios repitan hágase tu voluntad Señor Oh Salvador del mundo amante de la salvación humana tú que entre terribles tormentos y dolor te olvidaste de ti mismo para pensar en la salvación de las almas compasivísimo Jesús concédeme la gracia de olvidarme de mí misma para que pueda vivir totalmente por las almas ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre 5 de septiembre de 1937 el Señor me ha dicho saber cómo la querida Madre Superiora me defiende con la oración pero también con la acción te agradezco Jesús por esta gracia esto no quedará en mi corazón sin gratitud cuando estoy con Jesús no me olvido de ella 6 de septiembre de 1937 hoy tengo el cambio de tarea del jardín al desierto de la puerta fui a conversar un momento con el Señor le he pedido la bendición y la gracia de cumplir fielmente con la tarea que me fue asignada escuché estas palabras hija mía yo siempre estoy contigo te he dado la posibilidad de ejercitarte en las obras de misericordia que harás en conformidad con la obediencia me darás un gran placer si cada día al anochecer hablas conmigo especialmente de este deber he sentido que Jesús me había dado una nueva gracia para este trabajo pero a pesar de ello me he ocultado más profundamente en su corazón hoy me he sentido peor que de costumbre pero en este día Jesús me dio más oportunidades para ejercitarme en las virtudes y ha sucedido que tenía un trabajo más penoso la hermana de la cocina me manifestó su descontento por haber llegado tarde al almuerzo aunque me fue completamente imposible venir antes pero me sentía tan mal que he tenido que pedir a la madre superiora el permiso de acostarme fui a pedir a una hermana reemplazarme en mi tarea recibí otra reprimenda y que hermana se ha cansado tanto que va a acostarse de nuevo vaya con este acostarse escuché esto pero no ha sido todo he tenido que ir todavía a pedir a la hermana que atiende a los enfermos que me traiga la comida cuando se lo dije ha saltado detrás de mí de la capilla al pasillo para poder decir lo que sentía por qué va a acostarse hermana etc le pedí no traerme nada lo relato muy brevemente porque no es mi intención escribir de estas cosas pero lo hago solamente para que no se comporten así con otra alma porque eso no agrada al señor en un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una carga para la comunidad un alma doliente sumisa a la voluntad de Dios atrae más bendiciones divinas al convento que todas las almas que trabajan pobre la casa donde no hay hermanas enfermas a veces Dios concede muchas y grandes gracias en consideración de las almas que sufren y aleja muchos castigos solamente en atención a esas almas oh Jesús mío cuando miraremos a las almas por motivos más elevados cuando serán creíbles nuestros juicios nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios para conocer si el amor de Dios florece en una casa religiosa hay que preguntar cómo tratan a los enfermos inválidos e inhábiles 10 de septiembre de 1937 durante la meditación aprendí que cuanto más pura es el alma tanto más puramente espiritual es su relación con Dios no hace mucho caso a los sentidos ni a sus protestas Dios es espíritu por lo tanto lo amo en espíritu y en verdad al darme cuenta de lo peligroso que es estar en la puerta en la actualidad y eso a causa de los disturbios revolucionarios y del odio que la gente mala tiene hacia los conventos he ido a hablar con el Señor y le he pedido disponer que ninguna persona mala se atreva a acercarse a la puerta oí estas palabras hija mía en el momento en que has ido a la puerta he puesto un querubín encima de la puerta para que la vigile permanece tranquila cuando volví tras la conversación que tuve con el Señor vi una nubecita blanca y en ella a un querubín con las manos juntas como para orar con la mirada como un relámpago comprendí que el fuego del amor de Dios ardía en aquella mirada 14 de septiembre de 1937 exaltación de la Santa Cruz hoy supe que ese sacerdote encuentra grandes obstáculos en toda esta causa le son contrarias hasta las almas piadosas y celosas de la gloria de Dios y el hecho de que no se desanima se debe solamente a una especial gracia de Dios Jesús me dijo hija mía ¿crees quizá que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano yo soy el amor y la misericordia misma no existe miseria que pueda medirse con mi misericordia ni la miseria la agota ya que desde el momento en que se da mi misericordia aumenta el alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella experimento grandes sufrimientos del alma al conocer una ofensa hecha a Dios hoy supe que no muy lejos de nuestra puerta se han cometido pecados graves era por la noche recé fervorosamente en la capilla y luego fui a flagelarme y cuando me arrodillé para rezar el Señor me hizo saber cuánto sufre el alma rechazada por Dios me parecía que el corazón se me despedazaba y al mismo tiempo supe como tal alma hiere al misericordiosísimo corazón de Jesús aquella pobre criatura no quiere recibir la piedad de Dios cuanto más Dios persigue al alma con su misericordia tanto más severo se mostrará con ella secretaria mía escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos por ellos he bajado a la tierra por ellos he derramado mi sangre que no tengan miedo de acercarse a mí son los que más necesitan mi misericordia 16 de septiembre de 1937 hoy deseaba ardientemente hacer la hora santa delante del santísimo sacramento sin embargo la voluntad de Dios fue otra a las 8 experimenté unos dolores tan violentos que tuve que acostarme enseguida he estado contorsionándome por estos dolores durante 3 horas es decir hasta las 11 de la noche ninguna medicina me alivió lo que tomaba lo vomitaba hubo momentos en que los dolores me dejaban sin conocimiento Jesús me hizo saber que de esta manera he tomado parte en su agonía en el huerto y que él mismo había permitido estos sufrimientos en reparación a Dios por las almas asesinadas en el seno de las malas madres estos dolores me han sucedido ya 3 veces empiezan siempre a las 8 duran hasta las 11 de la noche ninguna medicina logra atenuar estos sufrimientos cuando se acercan las 11 desaparecen solos y entonces me duermo al día siguiente me siento muy débil la primera vez que eso me ocurrió fue en el sanatorio los médicos no lograban diagnosticarlo ni la inyección ni ninguna otra medicina me pudieron aliviar y yo misma no entendía qué clase de sufrimientos eran le dije al médico que jamás en mi vida había tenido semejantes dolores él declaró que no sabía qué dolores eran ahora sí entiendo de qué dolores se trata porque el señor me lo hizo saber sin embargo al pensar que quizá un día vuelva a sufrir así me da escalofríos pero no sé si en el futuro sufriré otra vez de modo similar lo dejo todo a Dios lo que a Dios le agrade enviarme lo recibiré todo con sumisión y amor ojalá pueda con estos sufrimientos salvar del homicidio al menos un alma al día siguiente de estos sufrimientos percibo el estado en que se encuentran las almas y su disposición frente a Dios me llena un verdadero conocimiento recibo la santa comunión de manera casi angélica mi alma está inundada de la luz de Dios y se alimenta de ella los sentidos están como muertos es la unión con el señor totalmente espiritual es el gran predominio del espíritu sobre la naturaleza el señor me ha concedido el conocimiento de las gracias con las cuales me colma continuamente esta luz me ha llenado hasta el fondo y he entendido estos favores inconcebibles que Dios me manifiesta me quedé en la celda por un largo agradecimiento postrándome de cara al suelo y derramando lágrimas de gratitud no podía levantarme del suelo porque cuando quería hacerlo la luz divina me daba un nuevo conocimiento de las gracias de Dios solo la tercera vez pude levantarme del suelo como una niña sentía que todo lo que poseía el padre celestial era mío él mismo me ha levantado del suelo hasta su corazón sentía que todo lo que existe era mío de modo exclusivo pero yo no deseaba nada porque solo me basta Dios hoy supe con que desagrado viene el señor a cierta alma en la santa comunión va a ese corazón como a un calabozo para ser martirizado y atormentado le he pedido perdón y compensé ese ultraje el señor me hizo saber que voy a ver a mi hermano pero no he podido comprender cómo me encontraré con él y por qué habría de venir aquí yo sé que tiene la gracia de la vocación divina pero por qué habría de venir a verme sin embargo he dejado de lado estos razonamientos y he creído que si el señor me dijo que vendrá eso me basta he unido a Dios mis pensamientos sin ocuparme de la criatura confiando todo al señor cuando los mismos pobres vienen a la puerta por segunda vez los trato con más dulzura y no les manifiesto que ya habían venido una vez para no incomodarlos y entonces ellos me hablan libremente de sus dolencias y sus necesidades aunque hay una hermana que me dice que no se debe comportar así con los mendigos y me da con la puerta en las narices cuando ella no está los trato como los trataría mi maestro a veces se da más sin dar nada que dando mucho pero con rudeza a menudo el señor me da a conocer dentro de mí a las personas con las cuales trato en la puerta un alma digna de compasión quiso decirle algo espontáneamente aprovechando la ocasión le hice conocer con delicadeza en qué miserable estado estaba su alma se alejó con una mejor disposición de ánimo 17 de septiembre de 1937 oh Jesús veo tanta belleza diseminada alrededor por la cual te agradezco continuamente pero percibo que algunas almas son como piedras siempre frías e insensibles ni siquiera los milagros las conmueven tienen la mirada dirigida hacia sus propios pies y así no ven nada fuera de sí mismas me has rodeado durante toda la vida con tu protección afectuosa y cordial más de cuanto puedo imaginar ya que comprenderé tu bondad en toda su plenitud sólo cuando caigan los velos deseo que toda mi vida sea un único agradecimiento para ti oh Dios te agradezco oh Dios por todas las gracias de las cuales me colmas continuamente las que me iluminan como los rayos del sol y con las cuales me indicas el camino seguro gracias oh Dios por haberme creado por haberme llamado a la existencia de la nada y por grabar en mí tu divino sello y lo has hecho únicamente por amor gracias oh Dios por el santo bautismo que me insertó en la familia divina es una gran e inconcebible don de la gracia que nos transforma a las almas gracias oh Señor por la confesión por esta fuente de grandísima misericordia que es inagotable por este manantial inconcebible de gracias en el cual blanquean las almas manchadas por el pecado gracias oh Jesús por la santa comunión en la cual tú mismo te nos das siento tu corazón latir en mi pecho mientras tú mismo desarrollas en mí la vida divina gracias oh Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación que me arma tu caballero y da fuerza al alma en cada momento y me protege del mal gracias oh Dios por la gracia de la vocación a tu servicio exclusivo dándome la posibilidad de amarte únicamente a ti es un gran honor para mi alma gracias oh Señor por los votos perpetuos por este vínculo de amor por haberte dignado unir al mío tu corazón puro uniendo mi corazón al tuyo con un lazo de pureza gracias oh Señor por el sacramento de la unción que me fortificará en los últimos momentos para luchar y me ayudará a salvarme y dará fuerzas al alma para que podamos gozar eternamente gracias oh Dios por todas las inspiraciones de las cuales me colma tu bondad por estas iluminaciones interiores del alma que es imposible expresar pero que el corazón percibe gracias oh Santísima Trinidad por esta inmensidad de gracias de las cuales me has colmado incesantemente durante toda la vida mi gratitud crecerá al despuntar la eterna aurora cuando por primera vez entone tus alabanzas a pesar del silencio del alma estoy llevando a cabo una lucha continua con el enemigo del alma cada vez descubro sus nuevas asechanzas y la batalla arde de nuevo me ejercito en tiempo de paz y vigilo que el enemigo no me sorprenda sin estar yo preparada y cuando veo su gran furia entonces me quedo en la fortaleza es decir en el santísimo corazón de Jesús 19 de septiembre de 1937 hoy el Señor me dijo hija mía escribe que me duele mucho cuando las almas consagradas se acercan al sacramento del amor solamente por costumbre como si no distinguieran este alimento no encuentro en sus corazones ni fe ni amor a tales almas voy con gran renuencia sería mejor que no me recibieran dulcísimo Jesús incendia mi amor por ti y transfórmame en ti divinizame para que mis obras te sean agradables que eso pueda ser obtenido por el poder de la santa comunión que recibo diariamente cuánto deseo ser completamente transformada en ti oh Señor 19 de septiembre de 1937 hoy me visitó mi hermano Estasio me alegré enormemente de ver esta hermosa almita que también piensa entregarse al servicio de Dios o sea Dios mismo la atrae a su amor hablamos mucho tiempo de Dios de su bondad durante nuestra conversación conocí lo agradable que es a Dios esta almita recibí el permiso de la buena madre superior a de vernos más a menudo cuando me pidió un consejo a donde entrar le contesté si tú sabes mejor qué es lo que el Señor quiere de ti le mencioné la orden de los jesuitas pero entra en donde te plazca prometí rezar por él y decidí hacer una novena al sagrado corazón por intercesión del padre Pedro Scarga con la promesa de publicarlo en el mensajero del sagrado corazón de Jesús porque tiene muchas dificultades en esta iniciativa suya comprendí que en esta cuestión es más provechosa la oración que el consejo 29 de septiembre esta noche al despertarme varias veces he agradecido a Dios brevemente pero de todo corazón por todas las gracias concedidas a mí y a nuestra congregación he reflexionado sobre su gran bondad al recibir la santa comunión le dije Jesús esta noche he pensado tantas veces en ti y Jesús me contestó y yo también he pensado en ti antes de llamarte a la existencia Jesús ¿de qué modo pensaste en mí? en el modo de admitirte a mi eterna felicidad después de estas palabras el amor de Dios ha inundado mi alma no terminaba de asombrarme de cuánto Dios nos ama cuando he caído nuevamente en el mismo error a pesar del propósito sincero de evitarlo aunque esta caída era una pequeña imperfección y más bien involuntaria no obstante sentí en el alma un dolor tan vivo que interrumpí mi trabajo y fui por un momento a la capilla y caí a los pies de Jesús con amor y con gran dolor pedí perdón al Señor tanto más avergonzada que por la mañana hablando con él después de la santa comunión le prometí fidelidad de repente escuché estas palabras si no hubiera sucedido esta pequeña imperfección no habrías venido a mí has de saber que cada vez que vienes a mí humillándote y pidiendo perdón yo derramo sobre tu alma una inmensidad de gracias y tu imperfección desaparece ante mí y veo solamente tu amor y tu humildad no pierdes nada sino que ganas mucho el Señor me ha enseñado que si un alma no acepta las gracias que le han sido destinadas en ese mismo momento la recibe otra alma oh Jesús mío hazme digna de recibir las gracias porque por mí misma no puedo hacer nada sin tu ayuda no soy capaz ni siquiera de pronunciar dignamente tu nombre 25 de septiembre de 1937 cuando he conocido cuán enormes son las dificultades en toda esta obra fui al Señor y le dije Jesús no ves como dificultan tu obra y oí en el alma una voz haz lo que está en tu poder y no te preocupes por lo demás estas dificultades demuestran que esta obra es mía quédate tranquila si haces todo lo que está en tu poder hoy abrí la puerta a la madre superiora y supe que iba a la ciudad por causa de la divina misericordia esta es la superiora que más ha contribuido a la obra de la misericordia hoy pregunté imprudentemente a dos niños pobres si de verdad no tenían nada de comer en casa los niños no me contestaron nada y se alejaron de la puerta comprendí que les era difícil hablar de su miseria entonces los alcancé apresuradamente e hice volver dándoles lo que pude y para lo cual obtuve permiso muéstrame oh Dios tu misericordia según la compasión del corazón de Jesús escucha mis suspiros y mis súplicas y las lágrimas de un corazón arrepentido oh Dios omnipotente siempre misericordioso tu compasión es siempre inagotable aunque mi miseria es grandísima como el mar tengo plena confianza en la misericordia del Señor oh Trinidad eterna oh Dios siempre benigno tu compasión es ilimitada por eso confío en el mar de mi misericordia y te siento Señor aunque me separa un velo que la omnipotencia de tu misericordia oh Señor sea glorificada en el mundo entero que su culto no termine jamás alma mía propaga la divina misericordia con ardor 25 de septiembre de 1937 hoy con la madre superiora fuimos a ver a un cierto señor donde se están imprimiendo y pintando estampas de la divina misericordia también las invocaciones y la coronilla que han sido ya aprobadas habíamos de ver también la imagen más grande corregida es muy parecida me he alegrado de eso grandemente al mirar la imagen me traspasó el amor de Dios tan vivo que durante un momento no sabía dónde estaba después de tratar este asunto fuimos a la iglesia de la Santísima Virgen María oímos la Santa Misa durante la cual el Señor me dijo que gran número de almas se salvará por medio de esta obra luego entré en un coloquio íntimo con el Señor dándole gracias por haberse dignado concederme la gracia de poder ver difundirse el culto de su insondable misericordia me sumergí en una profunda plegaria de agradecimiento oh que grande es la generosidad de Dios sea alabado el Señor que es fiel a sus promesas la madre Irene tiene extrañamente mucha luz divina en cuanto a toda esta obra ella fue la primera en autorizar la ejecución de los deseos del Señor a pesar de que llegó a ser mi superior a sólo dos años después de la revelación no obstante fue la primera en ir conmigo cuando se comenzó a pintar la imagen y ahora cuando se imprimen algunas cosas sobre la divina misericordia y se reproducen las pequeñas imágenes ha sido ella nuevamente la que ha ido conmigo por esta razón Dios ha dispuesto todo de manera singular ya que de verdad el comienzo fue en Vilna y ahora la voluntad de Dios ha guiado las circunstancias de modo que la causa prosigue en Cracovia yo sé lo agradable que es a Dios esta superior veo que Dios guía todo y quiere que en estos importantes momentos yo esté bajo su protección gracias Señor por las superioras que viven en el amor y en el temor del Señor rezo muchísimo por ella que ha afrontado la mayor parte de las dificultades en esta obra de la divina misericordia 29 de septiembre de 1937 hoy comprendí muchos misterios de Dios supe que la santa comunión perdura en mí hasta la siguiente santa comunión la presencia de Dios viva y sensible dura en mi alma este conocimiento me sumerge en un profundo recogimiento sin ningún esfuerzo de mi parte mi corazón es un tabernáculo viviente en el cual se conserva la hostia viva nunca he buscado a Dios lejos sino dentro de mí en la profundidad de mi propio ser convivo con mi Dios oh Dios mío a pesar de todas las gracias añoro continuamente la eterna unión con mi Dios cuanto más lo conozco tanto más ardientemente lo deseo con añoranza miro hacia el cielo sembrado de estrellas hacia el azul del firmamento impenetrable hacia allí a ti oh Dios se lanza el corazón puro y desea liberarse de las cadenas del cuerpo con ardiente deseo te miro patria mía cuando terminará este destierro mío así suspira hacia ti Jesús tu esposa que por anhelarte vive agonizando con nostalgia miro las huellas de los santos que pasaron por este destierro a la patria dejándome ejemplos de virtud y sus consejos y me dicen paciencia hermana ya pronto caerán las cadenas pero el alma ansiosa no oye estas palabras ella desea vehementemente a su Dios y Señor y no entiende las palabras humanas porque solo de Él está enamorada mi alma ansiosa herida por el amor se abre paso por entre todo lo creado y se une a la eternidad sin límites al Señor a quien mi corazón está desposado a mi alma ansiosa permítele oh Dios sumergirse en tu trinidad divina cumple mis deseos por los cuales te suplico humildemente con el corazón colmado del fuego de amor hoy vino a la puerta cierta alma pidiendo ser recibida como alumna sin embargo no fue posible acogerla aquella alma necesitaba mucho nuestra casa mientras hablaba con ella se ha renovado en mí la pasión de Jesús cuando se alejó me sometí a una de las más grandes mortificaciones pero la próxima vez no dejaré que se vaya un alma como esa sin embargo durante tres días sufrí mucho por esa alma cuánto deploro que nuestros institutos sean tan pequeños y no puedan albergar a un mayor número de almas queridas Jesús mío tú sabes cuánto sufro por cada oveja extraviada oh humildad flor hermosa veo que son pocas las almas que te poseen será porque eres tan bella y a la vez tan difícil de conquistar oh sí una y otra cosa Dios mismo se complace en ella sobre un alma humilde están entreabiertas las compuertas celestiales y un mar de gracias fluye sobre ella oh qué bella es un alma humilde de su corazón como de un incensario se eleva toda clase de perfumes particularmente agradables que atraviesan las nubes y alcanzan a Dios mismo y llenan de gozo su santísimo corazón a tal alma Dios no niega nada tal alma es omnipotente ella influye en el destino del mundo entero a tal alma Dios la eleva hasta su trono y cuanto más ella se humilla tanto más Dios se inclina hacia ella la persigue con sus gracias y la acompaña en cada momento con su omnipotencia tal alma está unida a Dios de modo más profundo oh humildad arraigate profundamente en todo mi ser oh virgen purísima pero también humildísima ayúdame a conquistar una profunda humildad ahora comprendo por qué hay tan pocos santos porque son pocas las almas profundamente humildes oh amor eterno abismo de misericordia oh trinidad santidad pero única divinidad que tienes un seno amoroso para todos como buen padre y no desprecias a nadie oh amor divino manantial vivo derrámate sobre nosotros tus indignas criaturas que nuestra miseria no detenga los torrentes de tu amor ya que tu misericordia no tiene límites jesús he notado como si te ocuparas menos de mí si hija mía me escondo detrás de tu director espiritual él se ocupa de ti según mi voluntad respeta cada palabra suya como si fuera mía él es el velo detrás del cual me escondo tu director espiritual y yo somos uno sus palabras son palabras mías mientras hago el viacrucis a la duodécima estación experimento una emoción profunda aquí medito la omnipotencia de la divina misericordia que ha pasado a través del corazón de Jesús cada vez que hago el viacrucis en la herida abierta del corazón de Jesús encierro toda la pobre humanidad y distintas personas que amo de esta fuente de misericordia han salido los dos rayos es decir la sangre y el agua ellos con su inmensidad inundan el mundo entero cuando uno está débil y enfermo hace continuos esfuerzos para lograr hacer lo que todos hacen normalmente sin embargo no siempre es posible poder hacer lo normal pero te agradezco Jesús por todo no la grandeza de la obra sino la grandeza del esfuerzo será premiada lo que se cumple por amor no es pequeño oh Jesús mío ya que tu ojo ve todo no sé por qué me siento tan excepcionalmente mal por la mañana para levantarme de la cama tengo que concentrar todas las fuerzas y a veces hasta recurrir al heroísmo al recordar la santa comunión recobro un poco más de fuerzas así pues el día comienza con la lucha y con la lucha termina cuando me acuesto me siento como un soldado que vuelve del campo de batalla lo que encierra en sí este día lo conoces solamente tú maestro y señor mío meditación durante la meditación la hermana que tiene su reclinatorio al lado del mío carraspea y tose continuamente a veces sin interrupción una vez me vino la idea de cambiar de lugar para el tiempo de meditación en vista que era ya después de la santa misa sin embargo pensé si cambio de lugar la hermana se dará cuenta y sentirá quizá un disgusto por haberme alejado de ella he decidido continuar en la oración y en mi lugar ofreciendo a Dios un acto de paciencia al final de la meditación mi alma fue inundada de tanta consolación enviada por Dios cuanta pudo soportar mi corazón y el Señor me hizo saber que si me hubiera alejado de esa hermana me habría alejado también de las gracias que descendieron sobre mi alma hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre un joven macilento en harapos descalzo y con la cabeza descubierta estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y frío pidió algo de comer caliente pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres sin embargo tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado se lo di al pobre que lo comió en el momento en que le retiraba el vaso me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra en cuanto lo vi tal como es desapareció de mis ojos cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta oí estas palabras en el alma hija mía han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia oh jesús mío ahora está claro para mí y he comprendido todo lo que ha sucedido hace un momento presentía algo preguntándome qué clase de pobre es este de cual transparenta tanta modestia desde aquel momento mi corazón se ha encendido de un amor todavía más puro hacia los pobres y los necesitados oh cuánto me alegro de que las superioras me hayan asignado esta tarea comprendo que la misericordia es variada que siempre y en todo lugar y en cada momento se puede hacer el bien el ardiente amor de Dios incesantemente ve la necesidad de darse a los otros con la acción la palabra y la oración ahora comprendo Señor tus palabras que me has dicho anteriormente oh qué grandes esfuerzos tengo que hacer para cumplir bien mis deberes siendo mi salud tan débil sólo tú lo sabes oh Cristo en los momentos del abandono interior no pierdo la serenidad porque sé que Dios nunca abandona al alma a no ser únicamente cuando el alma misma con su infidelidad rompe el lazo de amor sin embargo absolutamente todos los seres dependen del Señor y son sostenidos por su omnipotencia unos son gobernados otros por el amor otros por la justicia de nosotros depende bajo qué autoridad deseamos vivir visto que la ayuda de la gracia en la medida suficiente no es negada a nadie no me asusta el aparente abandono me examino más profundamente si la culpa no es mía si no bendito seas 1 de octubre de 1937 hija mía necesito sacrificios hechos por amor porque sólo estos tienen valor para mí es grande la deuda del mundo contraída conmigo la pueden pagar las almas puras con sus sacrificios practicando la misericordia espiritualmente comprendo tus palabras señor y la grandeza de la misericordia que ha de resplandecer en mi alma Jesús me dijo sé hija mía que lo comprendes y haces todo lo que está en tu poder pero escríbelo para muchas almas que a veces se afligen por no tener bienes materiales para practicar con ellos la misericordia sin embargo el mérito mucho más grande lo tiene la misericordia espiritual que no necesita ni autorización ni granero siendo accesible a cualquier alma si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio o si las almas supieran acumular los eternos tesoros no serían juzgadas porque su misericordia anticiparía mi juicio 10 de octubre de 1937 oh Jesús mío para agradecerte por tantas gracias te ofrezco el alma y el cuerpo el intelecto y la voluntad y todos los sentimientos de mi corazón con los votos me he entregado toda a ti ya no tengo nada más que podría ofrecerte Jesús me dijo hija mía no me has ofrecido lo que es realmente tuyo me he ensimismado y he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin poder conocer qué era lo que no había dado al Señor pregunté Jesús dímelo y te lo daré inmediatamente con generosidad del corazón Jesús me dijo amablemente hija dame tu miseria porque es tu propiedad exclusiva en ese momento un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria en ese mismo momento me abracé contra el santísimo corazón de Jesús con tanta confianza que aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados no dudaría de la divina misericordia sino que con el corazón hecho polvo me arrojaría en el abismo de tu misericordia creo oh Jesús que no me rechazarás sino que me absolverás con la mano de quien te sustituye expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros a las tres ruega por mi misericordia en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero te permitiré penetrar en mi tristeza mortal en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión te saludo te saludo misericordiosísimo corazón de Jesús viva fuente de toda gracia único amparo y refugio nuestro en ti tengo la luz de la esperanza te saludo corazón piadosísimo de mi Dios insondable viva fuente de amor de la cual brota la vida para los pecadores y los torrentes de toda dulzura te saludo herida abierta del sacratísimo corazón de la cual salieron los rayos de la misericordia y de la cual nos es dado sacar la vida únicamente con el recipiente de la confianza te saludo inconcebible bondad de Dios nunca penetrada e insondable llena de amor y de misericordia siempre santa y como una buena madre inclinada sobre nosotros te saludo trono de la misericordia cordero de Dios que has ofrecido la vida por mí ante el cual mi alma se humilla cada día viviendo en una fe profunda fin del cuarto cuaderno del manuscrito del diario de la misericordia de la misericordia